A continuación, nuestro siguiente conferencista ha tenido muchísimos años trabajando en el tema del que nos hablará a continuación. Actualmente, es investigador senior del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible del Incae. Es experto en metodología e innovación de The Social Progress Imperative. Ha impartido entrenamientos metodológicos para la medición del progreso social en el MIT de Estados Unidos y el Incae Business School. Es economista del Instituto Tecnológico Autónomo de México con dos maestrías de la London School of Economics. Él nos viene a presentar el índice de progreso social como herramienta para llevar el desarrollo a nuestras ciudades. Con ustedes, Jaime García. Fuerte aplauso, por favor. Hoy se habla mucho de innovaciones sociales. Hace casi 3.000 años, surgió algo que podríamos llamar innovación social ahora y tuvo tanto impacto que el 60% de la población actual vive en ellas. ¿A qué me refiero? Me refiero a las ciudades. Hoy las ciudades, y muchos llaman a este el siglo de la ciudad, se han vuelto tan importantes. Se han vuelto centros de poder, centros de negocios, centros de creatividad. A todo el mundo nos gusta vivir en las ciudades, vivimos en ellas, nos conviene vivir en ellas. Pero la ciudad trae sus costos. ¿Como cuáles? Bueno, algunos son muy obvios. Por ejemplo, la basura. Por ejemplo, el crecimiento desordenado. O por ejemplo, el tráfico. ¿Cuál es el costo del tráfico? Ciudadanos de Beijing, ciudadanos de la Ciudad de México, llegan a tardar hasta tres horas diarias en transportarse todos los días. Si eso lo vemos a lo largo de un año, uno pasa un mes metido en su automóvil tratando de llegar a su destino. Imagínense un mes encerrado en el tráfico. ¿Qué otros problemas traen las ciudades? Por supuesto, la contaminación. Ahora tampoco es sorpresa encontrar gente que usa máscaras, filtros, o incluso Beijing que han llegado a vender aire embotellado de Suiza, ahora que tienen problemas con la contaminación. Otra circunstancia de las ciudades es que chocan las realidades. Las diferentes oportunidades que uno puede encontrar en ellas, bueno, convergen en el mismo espacio. Y eso a veces produce problemas como la inseguridad. Y por supuesto, las ciudades cuando crecen tienden a destruir las áreas verdes. Y se saturan los servicios públicos. A mayor gente, mayor necesidades, mayor requerimiento de esos servicios públicos, y hay una saturación. Ahora, pareciera que las ciudades, bueno, tienen su costo. Uno vive en las ciudades y quizás se va destruyendo la calidad de vida. Y por eso a veces se tiene una imagen oscura de las ciudades. Y quizás más últimamente, y especialmente un viernes cuando es hora de quincena, y tienes que cruzar la ciudad para llegar a tu casa. Por eso no es coincidencia tampoco que cuando son las vacaciones, la gente sale de las ciudades y se va a la playa, se va a los bosques. Ahora, si a esto le agregamos el contexto mundial, la realidad de lo que está aconteciendo, bueno, vemos que hay crisis económicas, vemos también que hay tensiones, hay sobre todo muchos problemas en torno a la inclusión, hay también problemas migratorios que rebasan las fronteras, y está la realidad del cambio climático. Ante todo esto, el escenario podría no ser muy halagador. Y uno como ciudadano, como empresario, como gente que trabaja en el gobierno, diría, ¿qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Estamos condenados a perder calidad de vida viviendo en estos entornos? Bueno, los líderes mundiales, hace ya casi un año, escogieron y hicieron, ante este mundo de incertidumbres, hasta este mundo de grandes retos, hay que por lo menos enfocarnos en 17 objetivos. Los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estas son las metas que tenemos que seguir hacia el 2030 para tener un mundo mejor. Y si vemos el número 11, ese incluye ciudades y comunidades sostenibles. Es decir, sí se puede construir mejores ciudades. Ahora, quiero pasar al Objetivo 17. Alianzas para lograr estos objetivos. Como vimos al principio, los retos son demasiado grandes para que un ciudadano, una empresa, un solo gobierno pueda atenderlos. Necesitamos trabajar en colaboración, en alianzas. Y eso es también de lo que vamos a hablar hoy. No solo de métricas, no solo de herramientas, sino también de cómo utilizar esta colaboración para cambiar mi entorno urbano. Y si hacemos eso, sí vamos a poder tener una ciudad en la que valga la pena vivir. Una ciudad en la que disfrutemos día a día estar con ella, convivir con nuestros amigos, nuestros vecinos, y por qué no usarla también como un centro de diversión. Nosotros desde el CLATS, que es el Think Tank del Incae, tenemos un modelo de cuatro ejes. Competitividad, progreso social, medio ambiente y gobernanza. Y a través de este modelo, creemos que podemos transformar a las ciudades de la región en ciudades sostenibles, disruptivas y con mejor progreso social. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, partimos de dos preguntas. ¿Cómo queremos vivir y qué ciudad queremos construir? A partir de eso, diseñamos iniciativas de progreso social. Generamos herramientas que nos hagan más competitivos. Y con eso nos enfocamos hacia un crecimiento económico que sea incluyente y que sea sostenible. Claro, todas nuestras iniciativas, y también lo creemos en el CLATS, tienen que estar basadas en datos. Tienen que estar basadas en evidencia. ¿Por qué? Para tomar las mejores decisiones, hay que utilizar los mejores datos disponibles. Si no, pasa lo que dice Citusin, Feni, Stiglitz. Si usamos malas métricas, vamos a impulsar malas prioridades. ¿Y cuál es una buena métrica para hablar de ciudades sostenibles? Bueno, el ingreso es una parte. Nadie va a dudar de que el dinero es importante para un alto nivel de vida. Pero no es suficiente. Necesitamos un crecimiento económico que sea amigable con el medio ambiente, que cuide a la población, que sea sostenible, que esté basado en innovación, en ciencia, en tecnología, que cuide la calidad de vida. Y para eso existe el índice de progreso social, para complementar este crecimiento económico y hacer que el PIB se transforme en bienestar colectivo y en bienestar sostenible. ¿Qué es el índice de progreso social? Bueno, se basa en un modelo de tres dimensiones y doce componentes. Primera dimensión, necesidades humanas básicas. Son aquellas características mínimas necesarias que necesitamos para vivir bien en una ciudad. Fundamentos del bienestar. Son aquellas capacidades que necesitamos para tener una vida larga, plena y sana. Finalmente, la tercera dimensión es la de oportunidades, que son aquellas infraestructuras que le permiten a todos los individuos alcanzar su pleno potencial. Con este instrumento, nosotros podemos, y ya lo hemos hecho, desde Reykjavik hasta Río de Janeiro, desde Malasia hasta Europa, y en casi todos los países de América Latina, impulsar iniciativas que buscan generar crecimiento económico incluyente. Y a nivel ciudades, la primera vez que lo hicimos fue en Colombia. Colombia, que siempre ha estado a la vanguardia en términos urbanos en América Latina, bueno, salimos y medimos el índice de progreso social en 10 ciudades colombianas. ¿Y qué encontramos? Una vez más, que el PIB no es suficiente. Que el ingreso no me está contando toda la historia. ¿Y esto cómo lo podemos saber? Bueno, el primer lugar fue Manizales. Una pequeña ciudad del eje cafetalero colombiano ocupó el mejor lugar para vivir. En cuarto lugar, Bogotá, la capital, con ocho veces más ingreso que Manizales. Ahora, quiere decir que Manizales ha estado haciendo algo muy bien y Bogotá no lo ha hecho. Entonces, metamos la lupa de los datos en lo que ha hecho Bogotá y vemos que Bogotá lo ha hecho muy bien en ciudades humanas básicas. Aquí medimos el índice de progreso social a nivel localidades, pero vimos que empiezan a surgir las brechas. Casi, casi podemos hablar de dos ciudades, el norte contra el sur, en fundamentos del bienestar y sobre todo, rezagos importantes en oportunidades. Bueno, una cosa es tener los datos, tener el diagnóstico, pero ¿cómo generamos la acción? También desde el CLATS y desde el Progress Imperative, que es la ONG que se encarga del índice de progreso social, creemos que podemos generar acción impulsando las capacidades, generando innovaciones, haciendo articulaciones colaborativas para que estos datos generen acción. Desde el CLATS hemos pensado en utilizar estos datos para generar un centro de gestión urbano. Es decir, un organismo técnico que me ayude a transformar estos datos en estrategias, que me ayude a transformar estos datos en un mejor servicio de gestión pública, que estos datos también se transformen en mejor comunicación, que los ciudadanos estén enterados en dónde se están poniendo los esfuerzos y además, quién es el responsable de aquellos esfuerzos, saber qué está pasando en mi ciudad. Y esto además, hacerlo de forma colaborativa, que trabajen las empresas, que trabaje el sector social y que trabaje, por supuesto, los gobiernos locales. Hemos visto, con las diferentes experiencias, que si tenemos este tipo de arreglos, de innovaciones, podemos mantener el foco hacia donde queremos llegar, que es mejorar el nivel de vida en las ciudades, que podemos definir metas concretas, que además, podemos determinar responsables y esto nos va a ayudar, sobre todo, a tener resultados. No basta con gastar más, eso es un esfuerzo, hace falta gastar mejor. Por eso, medimos resultados, que todas las inversiones que hagamos, sean privadas o sean del gobierno, se reflejen en el nivel de vida de los ciudadanos. Ahora, todas las iniciativas del índice de progreso social, aquellas que les he mostrado en el mapa, y las que vienen ahora en este 2017, se basan en alianzas multisectoriales. Una vez más, los retos son demasiado grandes para que uno solo los pueda intentar. Aprendamos a colaborar. A través de estos procesos colaborativos, podemos alinear estrategias, coordinar mensajes, y sobre todo, focalizar esfuerzos, mover la aguja donde mejor lo podemos hacer. Pero también, pensando que en el siglo XXI, tenemos acceso a tecnologías que antes no teníamos, que nuestros abuelos soñaban con ellas, bueno, hoy podemos utilizar esas tecnologías para acelerar el cambio. Los problemas del siglo XXI, pueden abordarse con diferentes expectativas. Y también, hay que contar historias de éxito. Desde el CLATS, lo que queremos es replicar esto en el resto de la región para aumentar el nivel de vida de los ciudadanos de América Latina. Para romper con esas inercias del pasado. No estar atados a una pérdida de calidad de vida porque vivo en la ciudad, sino ir más allá. Empoderar a los ciudadanos, empoderar a las empresas, empoderar a los gobiernos con métricas, con herramientas, con estrategias que me ayuden a diseñar y a construir la ciudad en la que valga la pena vivir. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque el progreso social, el bienestar, la felicidad, es decir, la ciudad que queremos es un proyecto de todos. Empecemos a trabajar por ella. Muchas gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias!